Oh, 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 dime qué va a ser, déjame, 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 sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá está Lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiada salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, bebé No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver Yo quiero ver, no quiero ver qué va a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!